¡Hey! ¿Qué onda gente del futuro de YouTube? Sé bienvenido a mi canal, mi nombre es Tad y el día de hoy, tal y como ves en pantalla, tengo el tema ¿Por qué deberías de ver Pinocchio? Este es un drama coreano del género comedia, drama y romance, transmitido durante el año 2014, cuenta con 20 capítulos, está protagonizado por Park Shin-ae, quien interpreta a una joven inocente chica, quien sueña con ser una gran periodista igual que su madre, su nombre es Choi In-a, asimismo aparece Lee Jong-suk, quien aparece como un chico sumamente inteligente, pero que maneja un perfil bajo para que nadie se dé cuenta de su verdadera identidad. El nombre de este chico es Choi Dal-po. La trama se sitúa en Seúl y todo esto comienza cuando nuestro querido Dal-po, que en este momento se llama Dal-po pero realmente tuvo un nombre antes, y es que este chico pierde a su familia debido a un incidente en una fábrica, que sucede una explosión, su padre es bombero, va y cumple con su deber, sin embargo este pobre señor pierde la vida. Pero un suceso marca la historia para Dal-po, es que una persona que tiene el síndrome de Pinocchio cree ver a su padre, de hecho es una persona que es sumamente parecida a su padre, pero realmente su padre ya está muerto. Esta persona da aviso a las autoridades y da aviso a los medios de comunicación, de que él vio al padre de Dal-po, como les comento, Dal-po no es su verdadero nombre, es un nombre que obtuvo después de cierto suceso. Su padre realmente murió en el accidente, muchos bomberos murieron, como era el jefe de bomberos se le señala a él como el único culpable de no haber sido consciente de las vidas de los demás bomberos, y pues como se hace la verdad una verdadera revolución en medios de comunicación, ustedes saben cómo son los coreanos, y obviamente recae en ellos toda la responsabilidad social, y entonces empiezan a decirle a la esposa, o sea, era una familia conformada con el padre bombero, una esposa y dos chicos. Uno de ellos era adolescente y el otro era un niño. La sociedad les empieza a recriminar el hecho de que su padre siga vivo y que lo estén escondiendo, cosa que no es cierta, porque lamentablemente es que el señor falleció, murió en el incidente, y tanta presión lleva a que la mamá intente suicidarse. Conto con su hijo más pequeño, este hijo más pequeño es Dal-po, una persona adulta la rescata, y lo hace pasar como su hijo. Es muy doloroso ver todo lo que pasa dentro de este dorama, que tiene cosas muy ocultas, tiene pues el misterio de cómo los medios de comunicación a veces mienten, para tapar y cubrir ciertas cosas, como cortinas de humo. Este dorama está muy genial porque trata acerca de eventos periodísticos, cómo manejan los medios, tanto con veracidad y tanto con mentiras. Está muy bueno, también está muy bueno cómo se va desenredando toda la historia. Y el plus que tenemos, es el romance entre Ina y Dal-po. Este romance que no se puede dar porque socialmente se criaron así, porque el abuelo de Ina adopta Dal-po. Entonces tiene que guardar esas formas sociales. Y obviamente aunque ellos sienten algo muy fuerte entre ellos, no puede darse esto, simplemente no puede darse. Es muy triste, la verdad es que me gusta muchísimo este K-drama, me gusta mucho la actuación de Lee Jong-suk. Ustedes saben que él es muy increíble, y luego pues Pashin-ne, que es increíble también. O sea, ustedes saben cómo actúan ellos, ellos son tan lindos, y la pareja conforma me encanta. De hecho, uno de los besos más bonitos que he visto es en este K-drama. Está increíble, está muy bueno, me gusta. Vayan a verlo. En este K-drama vas a encontrar host muy bonitos. Yo creo que uno de los principales, y el que más me gusta, y quizás el que te pueda llegar a gustar a ti también, es uno que tiene como nombre Pinocchio, y está interpretada por Roy Kim. Que Roy Kim, la verdad es que tiene una forma de cantar muy bonita, más que la voz, que sí tiene una voz muy bonita también, la interpretación que él tiene es espectacular. Pasamos con otra, la que pondría como número dos, sería la canción Fierce Love, de Tiger J.K. Beat Punch. Y finalmente pondría como tercer lugar, Love is like a snow, de mi queridísima Pashin-ne. Y si llegaste hasta el final de este video, agradezco que hayas venido a verme, dale un like, compártelo, suscríbete si no lo has hecho, la verdad es que esto me va a servir muchísimo, activa la campana para que te llegue la notificación cada vez que subo un video, y nos vemos en el siguiente video. Chao. Chau. 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 Chau.